Claudia, vos, a ver, ahora estás promoviendo juntar, nosotros estamos en la onda con Emilio de también, realzar el trabajo solidario de la gente, ¿no? Esa es una de nuestras facetas en estos últimos tiempos, más teniendo en cuenta estas situaciones de crisis. Pero habitualmente vos ayudás o intentás compartir, buscar ayuda para otras personas. Estás haciendo una campaña ahora por Franco, contame un poquito. Sí, es una campaña que estoy haciendo, se llama Todos por Franco, Ayudame a Ayudar. Franco es un paciente oncológico, es un niño de dos años, oriundo de Puerto Rico. Esta sería la cuarta actividad que ya vengo haciendo, venimos haciendo en conjunto con la familia de él, para poder solventar sus gastos, para poder costear el día a día, teniendo en cuenta que, bueno, ellos son de Puerto Rico, su papá es quien se encarga puntualmente de acompañar el tratamiento de Franco, que va evolucionando de manera favorable. Y quiero destacar la solidaridad de los misioneros, quiero destacar eso porque en todas las actividades que yo realicé para Franco, llámese bono navideño, llámese arroz con pollo, feria americana, todas las actividades de los misioneros respondieron de forma y manera increíble. Las donaciones, la solidaridad anónima siempre estuvo presente. La verdad que es un orgullo ser misionero, estar así, sumarte como uno más a la causa y ver las respuestas de todos. La verdad que en ese sentido quiero destacar y quiero agradecer que todas las veces que yo, sea por mi Facebook, sea por los medios que pude pedir ayuda, todos respondieron. En esta ocasión vamos a hacer un locro solidario a favor de Franco, que se va a hacer en Puerto Rico, en la fosa del barrio San Francisco, que a los 100 pesos la porción. Y bueno, estamos juntando donaciones para dicha actividad. La gente responde, ¿no? Vos que venís haciendo varias actividades sobre el tema. La gente responde, la gente responde. La solidaridad está intacta. Bueno, yo particularmente lo que estoy viendo, que quizás probablemente uno diga, no, no le importa la vida del otro, no le importa el otro. Bueno, sí, sí le importa. Sí le importa. Sí está. Sí la mano amiga está. La gente está. Pareciera que no se ve, no se suele destacar estos actos, pero sí. La gente está, la gente responde, la gente ayuda y la verdad que es un orgullo. ¿Por qué lo haces? De corazón. De corazón lo hago porque puedo ser yo, porque puedo ser vos, porque podemos ser cualquiera nosotros, podemos ser Franco. ¿Cómo garantizás la llegada de la ayuda a las personas que vos, no sé si tenés algún tipo de relación con la familia o con Franco mismo, digamos? Yo, bueno, yo estoy acompañando, yo desde el primer día que me enteré del caso, yo me acerqué a su domicilio, fui al hospital, viajé a Puerto Rico, voy constantemente, estoy en contacto con ellos. No soy familiar, pero sí, estoy muy cercana a ellos. Qué bueno eso, ¿eh? Qué bueno. Vuelvo a insistir eso, de por qué uno dedica tiempo para ayudar a gente sin conocerlo, ¿no? Sí, esa es la pregunta del millón, es la pregunta que la mayoría de las personas me hacen, pero como respuesta tengo para decirles que puedo ser yo, esa persona puedo ser yo, puedo ser vos, pueden ser cualquiera, y estoy segura que a todos nos gustaría tener una mano amiga, tener un hombre que nos diga, ¿sabes qué podemos hacer? Lo hagamos. Ahora, ¿cuánto podés ayudar con una venta de locro? O sea, en el tema del presupuesto para Franco, que debe ser bastante alto, digamos, para la familia. El presupuesto de Franco es muy alto, teniendo en cuenta que ninguno de los dos en este momento se encuentra con trabajo, pero hay que destacar que en la juntada que se hizo con la feria americana, su mamá está haciendo desactividad, está haciendo venta de fideos, y bueno, están sobrellevando la situación como familia, la verdad que bastante bien. Pero en costos es imposible hablar porque esa donación, yo, por ejemplo, yo junto, yo hago punto acá en Posadas, todo lo que junto, en cuanto a material, digamos, lo llevo. Batería prima yo llevo. En cuanto a dinero que me ha pasado, ¿no?, que la gente no sabe o no puede depositar o no sabe cómo hacerlo, me alcanza, yo deposito, le paso el tiquecito a la persona que me dio el dinero y le paso el tiquecito a la mamá de Franco. Y así lo hacemos. Así lo hago. Claudia, ¿qué te dedicas vos en lo cotidiano? En este momento, nada, en este momento yo soy mamá, tengo cinco varones, y bueno, estoy, sí, sí, estoy a full, soy a full tiny. Como dice, no perdiste tiempo, Claudia. Amo a los chicos, amo a mis hijos, y creo que eso es un puente que me lleva a niños, a Franco, sí. Franco, ¿tiene posibilidades de recuperarse de este tumor? Franco está evolucionando favorablemente. Franco está respondiendo como ni los médicos creían. Yo creo que la última palabra justamente no viene acompañada de los médicos. Bien acompañada, sí, del tratamiento, bien acompañada de las buenas personas, de la buena atención, pero la verdad que hasta los médicos están impresionados de la evolución de Franco. Ellos no garantizaban tan buenos resultados. Claro. Emilio, buen día. Buen día. Emilio habla. Algunas veces publicaste, salvemos las dos vidas, vos llevás a un nivel asombroso esa consigna. ¿Por qué te mandaste con ella? Sí, yo llevo salvemos las dos vidas porque creo en la misión, creo en la misión de las vidas. Creo que nadie está por casualidad, nadie somos casualidad, nosotros no somos casualidad. Tenemos una misión, tenemos un propósito y por algo venimos. No, nada es casualidad para mí. Buen día. Bueno, ¿qué sigue después, digamos? Digo, papi, mami, hablar con ella, digo cuánta plata necesitan, qué es lo que están requiriendo. Hay alguien que por ahí te puede estar escuchando ahora y dice, bueno, los llamo a los papis de Franco y en todo caso siembro algo, qué sé yo, para sus viajes a Buenos Aires porque son bastante costosos. No sé, no sé, algún medicamento porque de eso por ahí él tiene cubierto, digamos. Más son los costos, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, hay cosas que gracias a Dios que por suerte la provincia respondió, respondió mucho, avaló mucho. Así que bueno, por ese lado sinceramente hay cosas que están cubiertas. Hoy por hoy en dicha actividad, como yo hablaba con la mamá de Franco ayer, estamos constantemente en contacto, no tenemos nada para el locro todavía. Y el locro es el 9, todavía no tenemos nada. Y esa fue mi desesperación, mi impulso en decir, bueno, hagámoslo, busquemos, hagamos, hagamos, porque lo podemos hacer, es desde el celular todo. No es que hay que, no hay que gastar tanto tiempo, no es que un boleto o ropa, no, es desde el celular. Lo escribimos, lo hacemos, lo hablamos, podemos hacerlo, yo lo puedo hacer, vos lo puedes hacer, podemos hacerlo. Marquemos la diferencia en algo, para eso estamos. Eso va a ser el 9 de julio en Puerto Rico, ¿no? Puerto Rico, exactamente. Bueno, ¿cómo podría colaborar la gente de acá para el locro? ¿Con dinero, con, no sé, con locro? Sí, la gente de acá se puede comunicar conmigo al 3764-6182-84. Toda colaboración que hagan, yo voy a encargarme personalmente, si no pueden trasladarse, yo me dirijo al lugar, yo busco y hago la entrega a Puerto Rico, que bueno, todo eso va a quedar publicado, va a quedar asentado. Bueno, y si los que quieren llamar directamente al papá y a la mamá, ¿no? Exactamente, exactamente, exactamente. Bueno, lo que sí, después te voy a pedir que nos mandes fotos, ¿no? Por supuesto. Y así seguimos la cadena de generar un poco de conciencia solidaria para nosotros, que la tenemos. Yo siempre digo, los misioneros tenemos esa conciencia, pero por ahí muchas veces no sabemos dónde poner, o ya pusimos alguna vez, nos desilusionamos, y digo, hay lugares donde se puede ayudar y colaborar permanentemente, ¿sí? Sí, claro que sí, yo creo que más allá de que vos puedas ayudar y te puedas desilusionar, el acto que hiciste, lo hiciste de corazón, y creo que eso sembró algo en vos, y está bueno porque va a modificar tu interior más allá de los resultados que ves. Claudia, un abrazote enorme, gracias y felicitaciones. Muchas gracias, hasta luego.